¿Qué sensación tan extraña aquella que sentí al escuchar tu corazón? ¿Qué falsa es la que engaña a todos en aquel viejo salón? Por eso yo ya no sé qué voy a hacer sin tu amor No puedo acabar de esta llama que incendió mi cuerpo Yo ya no intento descubrir qué pasará Y prefiero morir que aguantar lo que siento Todo lo que yo llevo lo llevo por dentro ¿Qué angustia siente el alma? Pues tengo que callar cuando en verdad quiero gritar ¿Qué misteriosa la calma se oculta en el umbral de mi ansiedad? Por eso yo ya no sé qué voy a hacer sin tu amor Si no puedo acabar de esta llama que incendió mi cuerpo Yo ya no intento descubrir qué pasará Y prefiero morir que aguantar lo que siento Todo lo que yo llevo lo llevo por dentro Que me condenen a 100 años que me detienren si te beso Que me castigue Dios y peco Y grito a vos de que te quiero Que me condenen a 100 años que me detienren si te beso Que me castigue Dios y peco Y grito a vos de que te quiero Que me castigue Dios y peco Y grito a vos de que te quiero Que me envenen a 100 años que me detienren si te beso Que me castigue Dios y peco Y grito a vos de que te quiero Y no encuentro la calma No, 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 me envenenaste el alma Amando al corazón Que me condenen a 100 años que me detienren si te beso Y yo te dejo mi sentimiento, mi sufrimiento Te entrego todo lo que tengo Que me castigue Dios y peco Que me castigue Dios y peco Y yo te dejo mi sentimiento, mi sufrimiento Te entrego todo lo que tengo Y yo te dejo mi sentimiento, mi corazón Y yo te dejo mi sentimiento, mi sufrimiento Que me castigue Dios y peco Y grito a vos de que te quiero Que me condenen a 100 años que me detienren si te beso Al que me recibe Dios y peco Y grito voces Que los quiero Mi corazón para ustedes, gracias a esta maravillosa banda